Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya ha elegido a sus 4 personas más influyentes y bueno, ¿quién ganará en esta ocasión? Bueno, la encuesta llegó a su fase definitiva y han llegado los ganadores de cada rama y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, después del éxito cosechado con el Mundial de Rally en su búsqueda a través de redes sociales con la interacción de los fanáticos del mejor piloto de la historia la Fórmula 1 adaptó el formato a su categoría para buscar al personaje más influyente del mundo de la Fórmula 1 dividiéndose en 4 ramas bueno, ya hay ausencias notables bueno, la primera dedicada a los pilotos con nombres esperables como Ayrton Senna, Michael Schumacher o Jack Stewart y otros más difíciles de entender como el de Max Verstappen la segunda para jefes de equipo habían sido Enzo Ferrari, Ron Dennis, Frank William o Colin Chaman o la tercera para los mayores innovadores como Adrian Ewey, Gordon Murray o Patrick Head y la última rama dedicada a aquellos nombres que cambiaron la regla del juego como Bernie Eccleston, Ross Brown o Sid Walkins bueno, con enfrentamiento directo entre cada rama los finales se han sido desvelados a lo largo de la semana pasada y bueno, entre los pilotos Michael Schumacher le ganó el duelo a Fangio tras derrotar antes a Ayrton Senna y Niki Lauda en jefe de equipo Enzo Ferrari derrotó a Jan Todd, Sir Frank Williams y Flavio Briatore bueno, en la parte de innovadores el creador de los Brabham o los McLaren de Ayrton Senna o Alan Prost Gordon Murray derrotó a Adrian Newey, John Manhattan y la pareja fundadora de Cosworth compuesta por Costin y Duxworth bueno, en los nombres que cambiaron la regla del juego Eccleston ha sido el finalista después de vencer en votación a Sid Walkins Ross Brown y Germán Tilke sí, así es, Germán Tilke bueno, ahora el aficionado deberá elegir quién pasa a la gran final con un doble enfrentamiento entre Michael Schumacher y Enzo Ferrari así como Bernie Eccleston y Gordon Murray bueno, ¿quién va a ganar la votación? bueno, hay que participar y elegir su favorito yo me decanto 100% por mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1 el alemán Michael Schumacher que bueno, es para mí el mejor piloto de toda la historia de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao